A favor de la vida Hola, que alegría volver a saludarte. ¿Quién no reconocería una foto del gran Arnold Schwarzenegger? Casi un metro noventa. En sus mejores épocas, 117 kilos de puro músculo. Ganador siete veces del Mister Olimpia. Actor de exitosas películas. Gobernador de California. ¿Quién no reconocería una foto de tremendo personaje? Claro, a menos que estuviera durmiendo en la calle como un mendigo. Esto es Una Luz en el Camino. Un análisis de nuestra vida cotidiana. Con el licenciado Rodrigo Arias. En enero de 2016, el gran Arnold Schwarzenegger revolucionó las redes sociales al publicar una foto de sí mismo durmiendo en la calle, frente a su monumento de bronce en la ciudad de Ohio. En la imagen aparece estirado en el suelo, envuelto en una bolsa de dormir y con una imagen desaliñada, como si fuera un mendigo. Schwarzenegger acompañó la foto con el texto, cómo han cambiado los tiempos. La foto y posteo de Schwarzenegger se debía no solo a que ya se sentía viejo, sino también a una situación que se había generado con la administración del hotel, delante del cual se había colocado la gran estatua en su honor. Sucedió que cuando era gobernador de California, Schwarzenegger había participado en la inauguración de ese hotel. En ese momento, los administradores le habían dicho, cuando desee puede venir y tendrá una habitación reservada a su nombre. Tiempo después, cuando Schwarzenegger dejó su cargo como gobernador y fue al hotel, la administración se negó a darle una habitación, argumentando que el hotel estaba completamente reservado. Schwarzenegger entonces dejó este mensaje en las redes. Cuando estuve en una importante posición, siempre me alabaron. Y cuando la perdí, se olvidaron de mí y no cumplieron su promesa. Sí, los tiempos han cambiado. No confíes en tu posición, ni en la cantidad de dinero que tengas, ni en tu poder, ni en tu inteligencia, todo eso no durará. Palabras duras, pero realistas, ¿no te parece? Y más que duras o realistas, creo que son palabras sabias. Pensemos, ¿en qué estamos colocando nuestras expectativas de autorrealización? Jesucristo dijo, Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Solo los logros espirituales nos pueden dar verdadera paz, bienestar y trascendencia. Para seguir pensando en esto, quiero recomendarte la lectura de las reflexiones Por una vida mejor, que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarlas gratuitamente al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201 Repetimos. 0800 555 0201 Por una vida mejor, es un material que te llenará el alma. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. muzyka M.